bienvenido crack al canal fútbol de 21 antes de empezar no olvides de suscribirte darle like comparte no adelante tenemos lo que es la tabla de posiciones donde tenemos los primeros cuatro lugares como al laucas al independiente a la liga de quito y al ml y en el quinto lugar se encuentra el querido barcelona no bueno aquí te dejo lo que es la tabla para que la puedas detallar un poquito más la puedes observar al siguiente tenemos lo que es la tabla acumulada donde el aucas está puntero está puntero señores el papa aucas después le sigue el independiente el liga de quito ml y nuevamente barcelona sport en club en el quinto lugar con los problemas que ya se vienen dando con él con el técnico sérico próximos partidos empezamos el día de hoy con ml y perso cumbaya así que pilas no te pierdas estos próximos partidos transmisión en vivo desde nuestro estudio hasta tu casa hasta tus oídos suscríbete dale like comparte este vídeo nos vemos para la próxima tabla de posiciones